Ahora, estamos nuevamente en un plano de falla, muy bien, y dentro de todas las microstructuras que podamos ver, una de las más importantes, aparte de las estrías en sí, las folesiones o los bridles, es también los planos de recristalización, sobre los cuales se pueden ver, por ejemplo, fibras de recristalización. En este caso estamos en un afloramiento, como ya hemos visto en el mapa y en la sección, estamos sobre calizas. Muy bien, estas calizas que hemos visto a lo largo de todos estos afloramientos cerca de Tiglio, están bastante silicificados, están bastante fracturados, están bastante foliados, muy bien. Dentro o a lo largo de alguna de esas foliaciones encontramos estos planos, unos planitos de falla. Y una de las principales, ya lo dije, microstructuras son las fibras de recristalización, muy bien. En jerarquía tienen mucho mayor importancia que las estrías o las foliaciones, ¿por qué? Porque en realidad te están indicando que sobre esa misma superficie de sisaia o fallamiento, pequeño claro, podemos encontrar una reactivación, ¿no? Y eso es lógico, ¿no? Porque tenemos un movimiento y de hecho para generar fibras de recristalización se necesita cierta cantidad de energía, cierto nivel de recisallamiento, no es así, para tener esas microstructuras. Muy bien, si nos acercamos un poco, no sé qué tanto se vea de lejos, podemos ver algunos lineamientos. Muy bien, algunas marcas algo importantes, eso sí, que a primera vista nos parecieran que fuesen estrías. Muy bien, pero nosotros cuando empezamos a ver esta parte de la falla, en realidad, como ya lo hemos explicado hace unos momentos, nos vamos a dar cuenta que son minerales. Y son minerales que están dispuestos en fibras. Es por eso que nosotros vemos estos lineamientos, a manera de estrías, pero ojo, no son estrías. Esto es por qué es importante, porque diferenciar entre lineamientos por estrías y recristalizaciones me va a dar a mí un sentido de la cinemática, ya sea para una falla normal, inversa, sinestral o destral. Es muy importante saber diferenciar entre ambos indicadores cinemáticos. Ya tenemos la zona de Cisaya, el plano de falla, tenemos las recristalizaciones, muy bien, pero al igual que las estrías, estas fibras, esta orientación de las fibras, solamente me está diciendo a mí cómo o por dónde ha sido el movimiento, sobre todo por dónde ha sido, ¿no? Es como el ejemplo que yo les decía, que tenemos una carretera sin asfaltar, no sabemos si los autos van hacia el sur o hacia el norte, no sabemos el sentido del movimiento con esto nomás. Por ello, al igual que estos planos, donde se encuentran las recristalizaciones, vamos a encontrar algunos otros planos oblicuos a la falla principal, a esta falla o esta zona de falla que estoy tocando. Muy bien. Asimismo como cuando teníamos estrías, colecciones o readers, estos planos, que son sintéticos a la falla principal, no es así, son oblicuos, forman un ángulo oblicu con respecto a la zona de Cisaya y a falla principal y me da un sentido de la cinemática. Algo similar se aplica para los planos de las recristalizaciones. Si nos acercamos por este lado, nos vamos a dar cuenta que tenemos esta fractura importante, desde arriba hacia abajo, justo por donde estoy recorriendo mi dedo. Muy bien. Y si nos damos cuenta un poco más, esa fractura que también lleva recristalizaciones dentro de esa superficie, no es así, y está silicificado, etcétera, etcétera, lo vemos de perfil y nos vamos a dar cuenta que efectivamente esa superficie recristalizada es oblicua con respecto a este plano de falla. Ahora, ¿por qué esto último es importante? Porque realmente, en la teoría, en los libros o en los modelos más ideales, nosotros siempre lo que buscamos son los escalones o las cuñas tectónicas. Muy bien. Y sí, estos escalones o cuñas vienen a ser la intersección entre esos planos oblicuos y la falla principal. Muy bien. Pero, ¿qué sucede? Claro, en un modelo ideal, en fotos del libro, aparecen las mejores fotografías, es decir, escalones o cuñas tectónicas que están bien expuestas. En ejemplos reales, en esa parte de los Andes, en muchos casos, esos escalones llegan a ser ambiguos. Es decir, que no se ve una oblicuosidad, un ángulo oblicuo, mejor dicho, bien definido entre esas superficies que la conforman y la superficie de la falla. Muy bien. Por eso que, si nosotros vemos por aquí, claro, podemos ver diferentes escalones, ¿no? Pero acá es muy difícil ver, por ejemplo, la cinemática, o cómo está el ángulo oblicuo que forma el plano de recristalización con respecto al plano de falla. Y ojo, que si bien tenemos recristalizaciones sobre el plano de falla, esos planos de oblicuos, también como son superficies de cizalla, no es así, también van a llevar planos de recristalización, como hemos visto en esta fractura. ¿Cómo yo puedo determinar el sentido de movimiento? Sí, viendo los escalones o las cuñas. Como ya lo dije, estas escalones y cuñas vienen a ser el resultado de la intersección de los planos oblicuos, ya sea en el caso de las estrellas, floreaciones o ridas, pero en este caso concreto, de los planos de recristalización. Entonces, yo no me voy a fijar en estos pseudo escalones, o pseudo cuñas tectónicas, me voy a fijar en estos principales. Y es así como yo voy a determinar muy bien mi cinemática. ¿Me prestas un momento la pizarrita, por favor? Voy a coger esto. Esto es muy simple, quizás al principio sea un poco difícil, pero con algo de prácticas relativamente sencillo. Muy bien, nosotros tenemos el plano de la estructura así, de esa manera. Yo lo voy a dibujar aquí tal cual. Dibujo esto, la estructura. Le voy a poner F de falla. Muy bien, y si nos damos cuenta también, esta estructura de aquí, ya les dije, es oblicua, viene de esta manera. Este es el plano de recristalización, pero claro, ya lo dije hace unos momentos, que a lo largo de esta zona, de la traza de la falla, también podemos encontrar otros planos de recristalización. Obviamente, como ya les dije, con fibras de calcita. ¿No es así? Muy bien. Entonces, esto se implanta. ¿Cómo yo determino acá la cinemática sobre el plano de la falla? Pues es muy sencillo. ¿No es así? ¿Cómo procedíamos? Es una regla arbitraria. ¿Sí? Pero respeta igual a lo que viene a ser algo parecido como es lo que sucede en el modelo de Riedel. El ángulo oblicuo no es así. Entre el plano de recristalización y la falla, algo o algo, como lo decía, folesión o Riedel y falla, no es así. Hay un ángulo oblicuo. Pero en este caso, muy bien, en este caso, la cinemática o el movimiento en este bloque, sobre el que más o menos estamos parados, no es así, va a ir en esta dirección. Mientras que este que está aquí va a ir en dirección opuesta. Esto es viéndolo en planta. Muy bien. Y sabemos que sí, el bloque sobre el que estoy yo se mueve hacia allá. Mientras que nuestros colegas están parados ahí, ese bloque se mueve hacia allá, hacia el oeste. Muy bien. Esta es una parte de la cinemática, pero este movimiento debe ser compatible o debe tener cierta coherencia con el carril, no es así, el recorrido de las fibras. Porque por ahí ha sido el sentido del movimiento. Pero claro, las fibras per se, las fibras como tal, no te dicen el movimiento. Ya identificamos el movimiento. ¿Me ayudas, por favor? Ténlo allí para que lo puedan ver los observadores. No es así. Yo ya sé que esto se ha movido así. Entonces, ese mismo movimiento que yo veo en planta debe proyectarse acá. Entonces, si este bloque se mueve hacia donde estoy yo, hacia el este, no es así, este bloque de aquí, que es el bloque techo, obviamente, va a tener que caer. Mientras que el bloque piso que está acá va a tener que subir. Entonces, en función de la zona de cizalla que hemos podido determinar para este caso puntual y las fibras recristalizadas, tenemos una falla normal. Pero ya les dije, esta tipificación de las fallas normales se da en función del salto y rechazo, de la escala, de la magnitud del movimiento o del desplazamiento. Bien, acá no debemos un salto y rechazo importante. Es una zona de cizalla. Y una zona de cizalla, por teoría, puede tener movimientos de rumbo o de desgarres sinestrales, festrales, normales o inversos. Pero de acuerdo a la escala, si no te está moviendo nada en concreto, pero sí te está generando una zona pequeña en extensión, no es así, la mejor forma de dominar esta estructura es en efecto una estructura extensional. Muy bien, es lo mismo como ya les mencionaba los días anteriores. Esto de acá, si bien tiene la misma mecánica que una falla normal, no llega a ser una falla normal como tal, es una estructura extensional. Si la blecuidad de estos planos de recracialización hubiese sido diferente, seguramente nos salía por allí una estructura compresional o compresiva. Pero eso ya depende de lo que encuentren en el campo. Lo que uno hace aquí es llegar, observa, ve, identifica, determina y al último toma el dato. Y es lo que vamos a hacer en unos momentos. ¿Por qué en ese orden? Porque realmente lo más difícil en esta parte estructural, en estos tópicos estructurales, no es medir la data, porque se supone que eso ya lo sabemos de la universidad, ya lo sabemos del trabajo diario. Lo más difícil es ver la cinemática en 3D y tratar de no equivocarnos para que lo podamos colocar efectivamente en el mapa topográfico. Muy bien, ojo que nosotros no mapeamos la oblicuedad, es decir, los planos de recracialización en sí no mapeamos las colecciones, tomamos algunos datos pero no lo ponemos en el mapa, porque funciona en una escala muy pequeña. Lo que ponemos es la traza de la estructura, medida en la simud, con regla de la mano derecha, como ustedes deseen, y después la simbología. Si es una estructura extensional, en el mapa fácilmente pueden ponerle la misma simbología de falla normal. Claro que en su key features o en su caja de leyenda tendrán que poner, esa simbología corresponde a una estructura extensional. O triángulos, en el caso de que hubiese sido una estructura compresional o compresiva. Y esa es una cuestión ya peor. Bien, ahora vamos a pasar a la última parte en esta aplicación. Ya habíamos hablado de que la cinemática de manera así cualitativa ya está identificada. Y eso realmente con mucha práctica llega a ser bastante sencillo. Algunos empiezan con las manos, algunos empiezan con tablas, con cuadernos, pero yo les aseguro que cuando ya consigan la suficiente práctica eso realmente es sencillo. Lo hacen mentalmente ya. La otra parte que vamos a ver ahora es la medición. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que medir? Ya lo había colocado nuestro colega Edgar aquí, rumbo a busamiento, pitch, o también conocido como kbc o rake, dependiendo de la bibliografía, y kk de kinematics o cinemática. Bien, dentro de un mismo plano de falla yo puedo medir distintas orientaciones. Bien, es decir, que para un mismo punto GPS, no es así, para una misma estación microestructural, puedo tomar un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos, cinco datos, etcétera, etcétera. Muy bien, después el procesamiento puede ser en distintos programas, en forking, en tectonics, en GP, es decir, que hay varias herramientas digitales ahora, muy bien, y al final todas estas herramientas casi llegan a lo mismo. Muy bien, la cuestión es saber tomar los datos y después procesar y analizar la información. Después, si ustedes quieren tomar, por ejemplo, con la regla de la mano derecha o no, si quieren utilizar un programa u otro, eso es independiente. Eso, mejor dicho, no tiene nada que ver con los resultados que les vayan a hacer. Pero claro, siempre hay que saber qué es lo que estamos haciendo en el software, por ejemplo, y sobre todo, qué es lo que estamos haciendo aquí. Bien, vamos a medir los datos. En este caso, por ejemplo, voy a escoger este punto donde tengo mi dedo índice. Muy bien, lo único que voy a hacer es tomar un dato. Muy bien, en mi caso, voy a tomar los datos entre 0 a 180, asimutales. Voy a venir cualquier otro colega y puede tomarlo en rumbo, cuadrandal, asimut 0, 360, o puede tomarlo con la regla de la mano derecha. Como ya les dije, no tiene nada que ver. Muy bien, entonces yo voy a medir el dato. ¿Me ayudas, por favor, Edgar, con el apunte? Sí, yo tengo el pulmón. Toma. Entonces voy a tomar el dato. Muy bien, aquí tengo, por ejemplo, 29 grados, muy bien, este es el rumbo, 29 grados, con 52 grados de inclinación hacia el oeste. Muy bien, esa es una primera parte del dato. Lo siguiente es el cabeceo, PIXO RAKE. Muy bien, acá las estrías, como ya habíamos colocado en azul el día de ayer o anteayer con la línea, si nos damos cuenta, y tal como lo voy a colocar con el lápiz, hacia donde apunta el lápiz, es así, la inclinación de las fibras está hacia mi mano izquierda, hacia allá. Muy bien, hacia este lado donde apunto con el lápiz. Muy bien, entonces, lo que yo voy a hacer es fácil. Sobre las fibras paralelas, en dirección paralela, voy a colocar la caja de la rubro. Muy bien, lo coloco así, con la misma inclinación, lo más pegado posible. Bien, y en la parte de atrás, porque sí, nosotros tenemos que medir un ángulo, empezamos a mover, así, voy a acomodar esto un poco más, empezamos a mover el ajuste manual, en la parte posterior de la brújula, bien, para que en el tamborcillo de la brújula, la burbuja se ubique en el centro. Cuando eso suceda, voy a tener la inclinación de la estría, pero ojo, esta no es una inclinación proyectada en la horizontal, es una inclinación medida en la misma superficie de la falla. Ese ángulo, por lo que veo aquí, y esto es tal cual cuando medimos buzamientos, entonces así, son 88 grados. Bien, se toma la magnitud y se toma también el dato hacia donde está inclinada la estría. En este caso, la estría está inclinada hacia mi izquierda, bien, y hacia mi izquierda, si nos damos cuenta que tenemos, el oeste o el este. El este, ¿no? Precisamente, el nor-este. ¿Muy bien? Entonces, en el dato puedes colocar 88 grados nor-este. y la última parte que tenemos aquí es la cinemática, ¿no? Bueno, la cinemática ya la determinamos. O sea, se han dado cuenta de que, claro, normal, ¿qué más? Normal dextral. Normal dextral. Si nos damos cuenta por favor, por favor, no, NX de X, si nos damos cuenta la toma del rumbo de buzamiento y el cabeceo es sencillo. Si nosotros no determinamos esto primero, esto es en vano. Entonces, como un ejercicio, viendo lo difícil a lo fácil, lo mejor. Primero vemos lo difícil, la cinemática, y después vemos la toma de datos con lo más sencillo. ¿Muy bien? 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 Gracias.